Y a todos, hoy se me ha pedido de muchos y vamos a reaccionar a un video que me dijeron si yo te vamos a poner a prueba y yo como ay no, no quiero No, yo se trampa en las pruebas, no me hagan pruebas Porque vamos a reaccionar a fruta sin A del doblado, este me llama acertijo No se de que voy a ver pero tengo miedo Y si ahora estamos reaccionando en vivo en Twitch todos los días a las 22 horas en vivo La weá buena, así que sin tanta dilación, sin tanta alegría o más Vamos a la reacción, que es lo que importa Fruta sin A Ah, ese es el acertijo Uy, la puta madre, ya tiene que pensar weón Ah, ese es el acero piensa weón Espera, no voy a mirar el chat para que no me spoileen Su coche y su novia, ¿qué perdió primero? Más lento Un granjero murió, perdió su casa, su coche y su novia, ¿qué perdió primero? Primero perdió la casa No No, no tiene ni puta idea weón Perdió el coche Juanito, toma tu tiempo para responder No sé weón, no Ayúdame, ayúdame Y pon mucha atención a... Escucha, 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 a ver No cacho, ¿qué mierda perdió? No te puedo decir, po weón ¡El trabajo! De nuevo, me vaya a dejar metido ¡El trabajo! Te digo otro acertijo que todos contestan mal No, no me digas ni un acertijo más ¿Me escuchaste? ¿Eso es un hueco más? Los chicos, los papas Que encaje tan bien en el video weón Una mujer embarazada sale de su cuarto Para la wea Va a la nevera Abre una lata de atún Una gaseosa Un yogur Una galleta ¿Qué abrió primero? ¡La puerta! ¡La puerta! Una mujer embarazada va a la nevera ¡La puerta! ¡Abre una lata de atún! ¡La puerta, Dios santo! ¡La puerta! Pero lo primero fue la lata de atún Encima el cabre del video se empieza a pedazo con la angustia Otra vez te equivocaste, lo siento ¿Cómo? Ah, la lata tú Otra vez te equivocaste, lo siento ¿Y qué mierda era, weón? ¿La casa? ¿El coche? ¡Soy yo, weón! ¡Soy yo en este momento, weón! ¡Soy yo, weón! ¡Ey! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ya sé lo que perdió primero el granjero! ¡La novia! ¡No, weón! ¡Pon atención a los detalles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, la puta madre, weón! ¿Qué? ¡Marcelo! ¡Ya sé la respuesta! El granjero pierde la vida primero No, weón Súbete y te digo ¡Ya, dime! Ah, la vida puede ser, ¿eh? Primero otra certícora ¡Córtala! Un conejo vio seis elefantes ¿Un conejo vio seis elefantes? Ahora se dirigía al río Cada elefante vio dos monos que se dirigían al río Cada mono lleva un loro ¿Cuántos animales van al río? Deja sacar la cuenta Va el conejo culiao y seis elefantes Esos suman siete Más los dos ¿Sólo el conejo? Él iba al río Los otros no sé dónde iban ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dos monos weones Con un loro culiao cada uno En total son once animales Ese es el problema No le pones atención a los detalles ¡Le pongo atención a los detalles! ¡Te dije que no me gusta De esos acertijos! Cálmate, weón Tengo otro ¡No! No más acertijos Juanito, tranquilo ¡Ayuda! ¡No, weón! ¡Ahora me toca a mí, weón! Ya, dale Yo te voy a dejar metido Yo a ti, weón ¡Para que veáis lo que yo sentí! ¡Es para cagar! Ya, pero dale ¡Uro no es! ¡Plátano es! ¡¿Qué mierda es?! El plátano Es que yo sí le pongo atención a los detalles Espera, una rápida Frutacina ¡Tomate! Ah, no ¡Frutacina! ¡No, para weón! ¡No sé! Naranja, banana, tomate, pera, banana, banana ¿Dónde será? El pico, el pico no es una fruta ¡Entonces los cocos! ¡Ey! ¡Los cocos sí! Te voy a mostrar unos acertijos Que son imágenes Estos son más fáciles No quiero más ¿Y eso? Dime el resultado ¡Ah! ¡Saco por las cosas de Facebook! Tu tiempo, cuenta bien, no te apures Sin nada Coco Melón, ¿puede ser, no? Arreglo bien el chat ¡Ja! El resultado es 19 Bueno, cachen que cego, vamos a decirlo Yo cego, estudia, abogacía, derecho, matemáticas y esta hueá no es a lo mío ¡Ja, ja, ja! No, no ¡Ja, ja! Es más Mucho más No importa, veamos otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero ver la respuesta La hueá, hueá, eh, la hueá Después de una larga búsqueda De las respuestas son estas ¡Ja, ja, ja! La primera Es de la siguiente forma La acertijica que ganaron una coma Entonces quedaría así Un granjero se murió Y perdió su casa Su coche Coma Y su novia Que perdió primero Entonces la respuesta es El granjero novio En la 2 Aquí hay que prestar atención Porque dice que Un conejo Vio 6 elefantes Mientras se dirigía al río Cada elefante Vio 2 monos Que se dirigían al río Cada mono Sostenía un loro Mientras se dirigía al río Y la pregunta es ¿Cuántos animales Van al río? Bueno, al empezar El conejo dice Que se dirigía al río Y ve a ese elemante ¡Ja, ja! ¡Lo hice bien! Yo dije que El conejo Yo dije que El conejo iba Yo dije que El conejo Weón Yo dije que El conejo Al final Hice un avión Weón Yo dije que El conejo Ah, no Porque dice Y ve a ese El enemas No dice que Dije que El segundo Cada elefante Vio a dos monos Pero los elefantes Iban juntos Entonces solo Vieron a dos monos Y cada monos Tenía un loro Entonces la respuesta Es uno más Bueno No Yo tenía razón Ha 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 e